8.17 minutos, gracias por continuar en Fibra Óptica a través de Zona 391.5 FM Esta tarde noche nos acompaña Jorge Díaz, que obtuvo el bronce nacional en la Olimpiada de Informática Pertenece a la prepa de la Autónoma de Guadalajara Y también está con nosotros el maestro Fernando Guzmán, presidente de Solacid ¿Cómo está maestro? Muy bien, un gusto volver a estar aquí con ustedes Jorge ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien, aquí muy emocionado Pues no es para menos, la verdad es que obtener bronce a nivel nacional no es cualquier cosa ¿Cómo te sientes? Pues fue muy difícil llegar a ese punto, han sido cuatro años que hemos estado esforzándonos por tratar de llegar a tener una medalla a nivel nacional Y pues bueno, este año, a pesar de las circunstancias de los concursos, se nos dio esta medalla ¿Dónde fue este reciente evento? ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue este proceso para estar compitiendo? Sí, fue en Estado de México, en la ciudad de Toluca Pero para llegar a este lugar, estuvimos concursando a nivel estatal aquí en Jalisco Empezamos aproximadamente 325 en el concurso De ahí empezamos a hacer exámenes, fueron cuatro exámenes relacionados con programación, con lógica matemática Y fueron eliminando, con cada examen se... iban los puntajes más bajos, pasaban los puntajes más altos Hasta llegar al punto de entrar a una preselección A los cuales entramos aproximadamente unos 11 participantes Dentro de preselección recibimos entrenamientos para ya elegir a los cuatro que van a representar a Jalisco Y poder ir a representarlos a nivel nacional en Toluca Claro, entonces esto no termina aquí, sino que es una etapa que te va a llevar a otro concurso Sí, ahorita entramos, entré a preselección nacional, es un proceso similar Se eligen a los oros, a las platas de la OMI, de la nacional Y a los bronzes que pueden repetir otro año Oye Jorge, y bueno, en tu caso, ¿cómo te enteraste y cómo te llamó la atención para participar en la Olimpiada? Bueno, fueron maestros de mi escuela quienes nos invitaron a todo eso de la tecnología Realmente yo empecé con concursos de matemáticas Pero vieron mi capacidad en esta área y me jalaron a lo que viene siendo la programación Claro, ¿en qué programas tú? ¿Qué lenguajes son los que dominias? Eh, uso C, C++ El otro es un lenguaje que te ayuda a desarrollar la lógica Se llama CAREL Pero realmente es más para aprender a, con pocos recursos, hacer varias cosas Claro, ¿y a ti cómo te interesó todo esto? Porque, bueno, vamos a pensar que, digo, sabemos que últimamente los jóvenes cada vez están más en contacto con cuestiones de tecnología Sin embargo, pues me gustaría que le compartieras al auditorio cómo surgió este interés por la programación ¿De dónde vino? Pues realmente cuando entré a esto me dijeron que iba a aprender a hacer juegos Sí, eso fue lo que te llamó la atención Me llamó la atención eso, o sea, cómo a través de un código de computadora poder hacer cosas de ese tipo Hacer dibujos con eso, hacer juegos, hacer lo que sea con esas herramientas Y entonces fue entrarle y empezar a ver qué era realmente todo esto Y fue lo que siempre me ha llamado la atención, cosas de análisis, cosas de este estilo Entonces fue algo muy padre para mí Las matemáticas, ¿tú cómo las ves? ¿Cómo las entiendes? ¿Qué opinas acerca de este tema? Realmente a mí nunca he tenido problemas con las matemáticas Siempre se me han sido interesantes, siempre han representado un reto Quiera que no, con cosas básicas, puedas hacer lo que sea Puedes aprender todos los temas Claro Entonces, sí, muy importante Y ahora que ya tienes mayor conocimiento de lo que es programación, de los lenguajes, etc. ¿Estás pensando seguir adelante con esta carrera o te estás orientando ya a otras áreas? ¿Qué es lo que te está llamando la atención? Me gusta mucho todo eso que hago, la programación Entonces yo creo que me enfocaría en una carrera relacionada a esto Sería igual una carrera de ingeniería en software o electrónica Entonces sí me iría por este ramo, definitivamente ¿Cómo visualizas también el panorama laboral? Sé que estás en preparatoria, pero bueno, ya estás pensando en lo profesional Y también, ¿por qué no? En algún momento a integrarte al campo laboral ¿Qué te gustaría emplearte? Ya sea participar en una empresa O también, en tu caso, emprender tu propio negocio Y el estar generando también oportunidades de trabajo para otras personas Realmente hay muchas empresas que te jalan de manera impresionante Son cada vez más retos, cada vez la tecnología va avanzando más Y pues apegarnos a una empresa Por ejemplo, como esta Intel, como Google, como Bounce Electronics Todo eso sí se me hace muy interesante, muy padre Y tener la oportunidad de desarrollar un proyecto junto con todos ellos Claro, maestro, aquí es importante también Cómo los jóvenes están visualizando estas oportunidades que se abren Al momento de estar ya participando en concursos El tener este conocimiento El tener las experiencias de convivir con otros estudiantes Bueno, pues esto les abre también el horizonte Sí, definitivo, yo creo que cada chavo que participa en la Omijala En algún evento de Solací tiene su propia historia Y en todos nos da gusto tratar de apoyarlos Caso concreto de Jorge Él no entró hace dos meses, hace tres meses Él es su cuarto año participando Prácticamente desde que estaba terminando primaria Empezando secundaria empezó a competir Y estamos viendo cómo la perseverancia Lo hace llegar ahorita a un bronce El año pasado él fue a la Olimpiada en Sonora Apostamos y fue el primer joven de secundaria Que Jalisco llevó a un nacional Apostamos porque creemos en él Y bueno, este año ya dio los primeros frutos Que fue un bronce Y que obviamente es nuestra carta fuerte para el siguiente año Donde él va a poder ir Y esperemos que tenga un mejor lugar Y sobre todo el caso de Jorge Además es un joven muy centrado Que ha tenido el apoyo de su escuela Que eso es muy importante Sus maestros, sus profesores Su director siempre está con él presente Sus padres de familia también Además Jorge también trabaja Entonces, pues es lo padre de la juventud Que queremos apoyar en Solas Sino jóvenes completos Jóvenes decididos Jóvenes que trabajan Que usan la tecnología como una herramienta de trabajo Y que tienen siempre ante todo El lema de Jalisco es uno De sacar adelante a ellos A su familia, a su estado Y pues es un gusto convivir con este tipo de jóvenes Sin duda, sin duda Son un ejemplo para todos Yo creo que, bueno, pues valdría la pena Revisar y darle también difusión A casos como el de Jorge Y de otros jóvenes que están participando En los eventos que realiza La Olimpiada Mexicana de Informática Lo que están haciendo ustedes en Solasí También es muy importante Ahora, en esta etapa Bueno, pues ya obtuviste el cuarto lugar ¿Qué es lo que viene? ¿Y para cuándo se tiene programado el siguiente evento? Ahorita estamos en preselección nacional Entramos aproximadamente unos 30 olímpicos Vamos a estar recibiendo entrenamientos Algunos en Guanajuato Otros en el DF Seguimos con el reto Esto nos acaba aquí Para llegar a cuatro a nivel nacional Quienes van a ir a representar a México En Taipei, Taiwán Claro ¿Esto va a ser cuándo? El verano del 2014 Verano 2014 ¿Y cómo se están preparando? ¿En qué consiste esa preparación Que estás haciendo, Jorge? Pues realmente abarca muchos aspectos Tanto el nivel de desarrollar la lógica Como desarrollar matemáticas Pero también un aspecto importante es Apoyarnos en actitud Cómo pensar Cómo recibir todo esto De una manera que suele ser Un punto de equilibrio Entre lo académico y lo social Eso también es algo muy importante Algo que nos remarcan mucho aquí Es que para poder progresar en esto Lo indispensable es que te guste Claro Si no te gusta Ni para qué estás ahí Casi nos dicen Así es Tienen también Pues algunas materias extra El dominio del lenguaje Del inglés Por lo menos un lenguaje Van a participar a China No sé si también van ubicando Algunos vocablos O la forma de comunicarse De expresarse allá Bueno, ahorita los muchachos Están capacitándolos Apenas va a iniciar la preselección Yo creo que el próximo mes Son exámenes en línea Muchos de nuestros olímpicos Que los preparan Están, por ejemplo, ahorita en Redmond Como yo, Emanuel, por ejemplo Él es uno de los entrenadores Él está en Redmond, en Microsoft Y él es el que los entrena Todo vía digital Todo vía Skype Todo vía en línea Van haciendo exámenes Y los van eliminando Hasta abril del 2014 O sea, dentro de un año Que ya nada más de esos 30 Quedarán unos 10 o 12 Porque se desanimaron Porque vieron que ya no podían Porque a lo mejor Desgraciadamente Situaciones familiares O escolares Los alejan O laborales Tienen que empezar a trabajar Y ya no pueden seguir Entonces a veces No quedan los cuatro mejores mexicanos Pero sí quedan los más perseverantes Se hace una eliminatoria presencial En la Universidad de Guanajuato Y de ahí quedan otros siete Se sigue eliminando Y ya como en junio del 2014 Se hace una concentración presencial Con esos siete Un último examen Y se elige a los cuatro mejores Entonces es un proceso que Si llega Jorge a Taiwán Estaríamos hablando Que son dos años continuos de trabajo Es un proceso muy largo Pero es la única forma Que hemos visto en el Comité Nacional Que México puede lograr algo A nivel internacional Históricamente solamente Tenemos dos platas En dieciocho años De Olimpiadas Internacionales Y generalmente Nos vamos con una medallita Cuando muchos Los países de Europa del Este Arrasan Junto con los países asiáticos Entonces México Su objetivo en cada Olimpiada Es lograr una plata Lograr un bronce Y solamente ha funcionado Con procesos tan largos Y tan desgastantes Como este Que está ahorita Jorge Apenas a mitad del camino Claro Bueno pues Jorge Te deseamos lo mejor En esta preparación Ojalá que Pues tengas Muy buenos resultados Y algo más Que quieras comentarle Al auditorio Pues que se animen Que busquen Lo que realmente les gusta Creo que cada quien Tiene habilidades diferentes Cada quien tiene Un campo diferente En los que se puede desarrollar Y puede dar resultados Entonces no necesariamente Les diría a todos Que vayan Y se inscriban A la Olimpiada Informática Simplemente que busquen Que es lo que realmente Les gusta En que creen que pueden mejorar Y que creen que puedan dar resultados Claro Y queden Arriba del 100% Siempre buscar Siempre buscar Los retos Todo Que es lo que te apasiona Exacto Pues Muy buen mensaje Jorge Y bueno pues Te agradecemos Que nos hayas acompañado Aquí en el programa Vamos a hacer una pausa Para seguir hablando Con otros jóvenes Sobre todo Porque traen Un proyecto interesante Ya nos estarán dando Detalles acerca De su proyecto Y está relacionado Precisamente con algo De lo que hablamos aquí En el programa Cerca de videojuegos Una pausa 3122-4266 3122-4200 En Twitter Arroba Zona 3 Noticias A través de Facebook Zona 3 Noticias Y nuestro correo electrónico Fibra Optica Arroba Zona 3 Punto MX Número Tee 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 ¡Gol!